La noche del domingo 1 de julio, la representante por el departamento de Boyacá en el reinado nacional del bambuco, Tania Alejandra Rodríguez, de 22 años, estudiante de licenciatura en educación artística, con énfasis en artes escénicas de la Corporación Universitaria Senda, descrestó al público con el tradicional baile El San Juanero, superando así a sus rivales de Barranquilla, Córdoba, Huila y Tolima. Con la participación de 19 representantes de diferentes departamentos, la señorita Boyacá fue escogida como la reina nacional del bambuco, en una velada realizada en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, en Neiva, que congregó a más de 4.000 amantes de la cultura opita. El Festival Nacional del Bambuco, en su edición número 58, llega a su fin este lunes, tras la realización de diferentes eventos culturales llenos de música, que destacaron la labor de los mejores artesanos y que difundieron el folclor propio de la región, entre los cientos de participantes que llegaron a la capital del Huila. Sin duda alguna, las representantes de los boyacenses han dejado en alto el nombre de Boyacá. En la versión número 25 del reinado internacional del Joropo, fue coronada como ganadora la señorita Boyacá, Lendi Tatiana Tobar Marín. Gracias a sus habilidades y destrezas en la cultura, logró llevarse el título en el Coliseo de Eventos de Villavicencio. Es de anotar que el Torneo Internacional del Joropo es catalogado como la fiesta más grande de la región llanera.